Bueno, terminamos acá, el segundo día de test, muy contento, hoy pude ponerlo de prueba nueva y, bueno, voy a hacer un circulacro de lo que va a ser la diversificación, así que bueno, nos fue muy bien, fue lo más rápido de la mañana, así que muy contento, disfrutó mucho manejar este auto, así que, por suerte, después bueno, hicimos un circulacro de carrera, probamos algunas cosas en su cap, que fueron para mejor, así que, bueno, trabajando para lo que va a hacerles más este año, la guerra más importante, así que, nada, ya pensando en lo que hizo usted, y bueno, siguiendo la preparación para lo que va a ser la carrera mítica, que anda tarde de tener un buen resultado, así que, un abrazo a todos, un abrazo a Jorge, a toda la gente que está siguiendo, y bueno, nos vemos pronto.